Hemos creído todo hasta el final en el Bernabéu, hemos creído hasta el final y es mucho más que los octavos de Champions. Esto es el punto a Madrid, esto es el Madrid. Que nos maten, que se rían de nosotros, que nos ninguneen, pero los 11 jugadores, los 14 que han salido todo el estadio, ese es el escudo del Madrid. No se puede explicar, no se puede explicar. Por eso yo doy gracias a Dios y a mi papá y a mi abuelo por haberme hecho del Madrid. Y es la noche más, de las más felices de mi vida, de verdad, no tengo palabras antes. Pues hasta aquí. Increíble. ¡Suscríbete al canal!